De regreso otra vez, loco de la mente Y de aquí atrás toco todo lo que está enfrente Muy caliente como ochenta, pistolero y presidente Caminamos por el barrio, balas vuelan al pendiente ¿Entiendes? Somos solos delincuentes Rodamos por las cañas, paños rojos, curulentes ¿Entiendes? Yo te lo digo claramente Aquí seguiremos de parar y de otro imprente Comprende que mi estilo es diferente La moda en que yo soy, soy ocho los delincuentes Jamás seré vencido, yo tumbo todo a ponente Cuida como te muevas, paso mal y caes de enfrente Loco, sí, seguiré yo de la calle Rojo paño, represento yo el valle Poco, somos dedicados hasta la madre Perdóname Jesús, aquí nadie reza al padre Cholos, todo el barrio aquí como hermanos Demonios, sale a jugar y ha logrado Odio casi cada tipo de humano Sigo tirando barrio aquí esnortelado Estado pesado va rodando como pesa Amigos que yo tengo ninguno puede reversa Sorpresas aumenta lo único que cuenta Estando bien activo cuando problema presenta Estando bien al tiro porque la vida descuenta Sigo callejero, balas te prometo treinta Veinte muy lenta y diez que te revientan Tumbándote el pecho y de culo ahí te dejan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!